Como tiene que ser el amor, como tiene que ser la vida, tranquila, ¿sí? Si estoy contigo, todo está bien, todo es más sencillo, estamos navegando, sé que también te viene bien cuando estoy a tu lado Y tú me estás mirando, me voy volando, donde mi corazón esté tranquilo Yo solo sigo, se lo contigo, donde mi corazón esté tranquilo Yo solo sigo, se lo contigo, donde mi corazón esté Sé que todo va a estar bien, no hay nada que perder, y es que con tus ojitos vuelvo a creer Yo ya no necesito mucho, ya ves, pero más bonito si tú vienes, todo te invoca y me provoca Ay, tú me haces, abra la boca, con la cual tú haces, me sufocas, la pena de perderme Y tú me estás mirando, me voy volando, donde mi corazón esté tranquilo Yo solo sigo, solo contigo, solo contigo, donde mi corazón esté tranquilo Yo solo sigo, solo contigo, yo solo sigo, solo contigo, donde mi corazón esté Yo solo sigo, solo contigo, donde mi corazón esté tranquilo ¡Gracias!